en episodios anteriores pues nada chicos hoy toca limpieza no no te puedo ayudar a limpiar pancreas que hay un monton de titanes venga muere mira chaval mira como reviento dios como malo espera que estoy viendo a yemasi elias tenemos que ayudarlo voy a salvarte mira masi voy para allá ah le he entrado sabias algo de esto lo has estado investigando algo si he estado investigando un poco en serio que guay solo que era ese mira como le doy mira el gas mira el gas mira el gas pam pam ven conmigo voy voy a la ciudad de los titanes vale de acuerdo no te acuerdas alien era tu vale pancreas ahora de 3 volveré venga 1 2 y 3 conoces a mi hijo eren mi hijo eren 2 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que si conozco a su hijo, no, no, se habla mucho por aquí y tal. Por favor, ¿le puedo invitar a casa? Claro, claro. Acompáñeme, buen hombre, ¿cómo se llama? Yo me llamo Pan. Yo me llamo Grisa, encantado. Encantado, Grisa, encantado. Acompáñeme, por favor, ¿le gusta el pan? Sí, me gusta el pan. ¿Y sabes qué? También me gusta el reto de like. Lo voy a poner yo, ¿vale? Así que nada, chicos. Le puedo ayudar, ¿eh? Vale, venga, venga, ayúdame. El reto de likes, que por favor la gente se disponga a dejar un me gusta reaccionando al video. Y de este modo también deben suscribirse si todavía no lo están. Todos los que están visionando, ¿no? Este contenido. Muy bien. Y luego deberían comentar... ¿Qué palabra podrían comentar? Ciudad de los Titanes, ¿qué te parece? Ciudad de los Titanes, sí, pues aquí vivimos. Muy buena, muy buena. Aquí vivimos, son el carácter que en el cerebro. Sí, 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 pues te voy a invitar a la insuficción para más reacciones y comentar. Ciudad de los Titanes. Por favor, acompáñeme, buen hombre, debe estar cansado. Sí, la verdad es que estoy un poco cansado. Le presento a mi familia. Bueno, ya conoce a Eren y ahí está Scar. Hola. Hola, encantada. Hola. Hachaninion, está haciéndole de ver bien. Hola, me llamo Eren Llega. Hola, Eren Llega. Porque Eren Llega y Eren se va. Disculpa un momento, es que ya sabe que está en la edad de los niños. Entra, niño, entra, que te cojo de la oreja y te reviento. Ay, perdona, papá. Mamá me estaba enseñando el abecedario. Sí, porque aún no lo sabe. Le cuesta un poquito para aprender todo. Es un poco deficiente. Bueno, Carla, tampoco te pases. A veces de 1, 2, 3, X, R, V. Ha chocado, pero no eres un tonto, ¿eh? Oye, una cosa, ¿qué es ese hueco que hay ahí? No te lo quieran hacer, ¿eh? No. Este es el sótano de papá. Siempre se pone como una fiera cuando quiere abrir el sótano. No se puede entrar. Ah, no se puede. Vale, vale, vale. Yo solo pregunto. Le puedo enseñar mis aposentos en la zona superior de la casa. Bueno, ahora vuelvo. Siéntate, niño. Disculpe un momento aquí. Sí, mamá. Voy a hablar con mi familia. Vale, vale, habla, habla. Hacho, niño, no te he dicho que recoja los juguetes, tonto. Ay, papá. Sí, disculpe. Tenía que hablar con mi hijo. Vale, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, aquí tenemos los aposentos. Ah, mira. Está el vestido de mi mujer colgado. Ah, qué guay. Se podría también colgar fuera, ¿eh? Bueno, pero preferimos hacer secal. Secano interior le llamamos. Ah, guay. Y bueno, ¿usted a qué se dedica, señor pan? Yo. A hacer pan, me imagino. Sí, claro, sí. Panadero, por eso pan. Yo me dedico a la medicina. Ah, qué guay. ¿Usted es médico? Sí, médico, sí, sí. Ah, pues mira, Kiko, caro, sus libros de medicina, también. Mira aquí sus cosas, qué guay. No, estos son los juguetes del niño que me tiene harta el niño. Papá. No le grites. ¿Qué es eso que tiene? Diga, yo ya sé lo que quiero hacer. Quiere ser creativo, está dibujando. Quiero ser grafitero. Quiero ser grafitero. ¿Qué pone? Disculpe. ¿En mi nombre? Disculpe un momento, tengo... Si puede volver a los representos de arriba, tengo que hablar con mi familia. Mamá, lo he escrito bien, mamá. Sí. ¡Hancha peo! ¡Tenemos tanto! Oye, oye. Que no le pegues, que lo has escrito bien. Disculpe. Papá, tengo que desarrollar mi creatividad. Estaba hablando con mi familia. Para darle... Para darle estilo. Sí, no, sí, yo también lo hago. Yo mira, cojo la barra de pan, la agarro y cuando está dura, empiezo a pegar. Ah, usted. Usted es de los míos, ¿eh? Claro, claro. Sí, 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 de los míos. Le apetece... ¿Qué está cocinando mi mujer? Creo que es su sopa de zanahoria. Sí, es un gocido madrileño. Y una... ¡Qué bueno! Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Quiere que le ponga un plato? ¿Qué pasa? Dile, dile lo de... Poner... ¿Qué me noto? ¡Ponérmela, ponérmela en un plato! ¡Ponérmela, venga! Vale, siéntase en la mesa. ¿Usted de qué ciudadela es? Caballero. Yo soy de la ciudad de... Pues, de María. Ah, de María. Nosotros realmente somos de Móstoles. Sí. Nos nos quedamos hace mucho tiempo aquí. Vale, vale, vale. ¿Quién tiene un plato? Mira, papá, una familia feliz. Este eres tú, este soy yo y esta es mamá. Sí, hijo, sí. Porque ha puesto mamá. Pero no se vayan invitados, verás. Porque, bueno, da igual. Al menos es creativo nuestro hijo. Carla, querida, ¿qué hora es? ¿Usted tiene hora de morreloj? Eh, esto... Uy, no puedo... Eh, a ver, pues según el sol... A ver, deme un segundo, eh. Ah, se le da bien por la harina, por el trigo, eh. Sí, según el... Claro, si es que soy... Las cinco... Cinco y cuarto. Sí. Cinco y cuarto de la... Las cinco y cuarto, sí, vale. Uy, este que... ¡Ya te endiño! ¡Suelta! ¡Papá! ¡Ay, qué querías! ¡Papá, pero no te enfades! ¡Acho! ¡Eso es más obediente, Eren! ¡Acho, acho! Ya se le está pegando, madre mía. Bueno... Está muy... Muy rico, él... Se vuelve un poco tenso. El cocido madrileño, sí. El cocido madrileño, sí. Sí, le sale muy bien el cocido madrileño. También se va a hacer paella. Muy rico, sí. ¿Y para él? ¿Se va a hacer paella, pero para él? También hace turrón. Turrón de Sisona, eh. Sí, en Navidad. Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y entonces tú cuándo sueles trabajar, Grisha? Ah, pues... Me tengo que ir ya en breve. ¿Ah, ya? Yo no... No me da tiempo a comer, eh. Ah, o, 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 ok. Bueno, si quieres le puedo... Ay, ¿qué te vas a ir otra vez, papá? ¿Nunca más jugar al FIFA? Tengo que... Tengo que trabajar, niño. Toma, llévate... Púntate bien, pequeño. Llévate un poco, toma. Ay, muchas gracias. ¿No te ha gustado? No, sí, me ha gustado. Está bien, está bien. ¿Por qué no te lo has acabado? Sí, sé, porque se va y tiene que... Espero que mi familia te cuide bien. Vale, vale, vale. Adiós, papá. Te echaremos de menos. Púntalo, cariño. Cuídate. Hola. Voy a intentar abrir el Sisona no nunca más. ¡Mua! ¡Mua! Papá, dame un besito. Sí. Gracias, papá. Te queremos mucho. Adiós, hombre. Charemos de menos. Adiós por la tarde. Adiós. 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 Hasta ahora, hasta la tarde. Chao, chao. Eh, bueno. Eh, perfecto. Entonces... Oye, mamá. Ajá. ¿Vos se le va a jugar con nuestro nuevo amigo Pan? Claro. No, hombre, pero... Le enseñó cómo es la vida en la ciudad. Pero no le enseñaste juguetes. Eh, es verdad. Ah, mira, llévate si quieres un juguete para afuera y jugamos. Para los que venís. Vale, me gustan los trenes. ¿Te gustan los trenes? Son bonitos. Vamos, vamos, vamos a jugar. Pero ten... No has recogido los libros de tu habitación. Bueno, ahora volvemos, señora. Yo cuido de su hijo, ¿vale? No se preocupen. Eso se encargará de leer en de mañana, mamá. O leer en de mañana. Eso no me gusta jugar. Bueno, hasta ahora... Hasta luego. Aquí, quédate aquí. No te vayas tan lejos, hombre. No te vayas tan lejos. A mí me gusta mucho estar dentro de las murallas. Estamos muy seguros. Y quiero algún día ver el mar. Ah, pues es un buen sueño, sí. Dicen que el mar es como un lago gigante, infinito. ¿En serio? Acua súper salada. A ver, pues no sé... Y luego dice que también hay como llanuras de fuego. ¿Lanuras de fuego? También hay como un montón de arena. ¿Un montón de arena? Bueno, bueno. Sí, lo llaman desierto. Oye, puede ser, ¿vale? Algún día saldrás de... Eso... No, no puede ser. Eso es el titán. Ah, no ha aparecido. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Escúchale! ¡Señora, recoge las cosas! ¡Recorda las cosas! Acaba de... ¡Corrente! Acaba de romperse. ¡Ahí va, ahí va a ser! ¡Maria! ¡Recoge las cosas! ¡Vámonos! ¡Eren! ¡Eren! ¡Sígueme! ¡Agarra el tren! ¡Corre! ¡Ay, mi tren! ¡Mi tren! ¡Muy importante! ¡Agárralo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Montesos en el tren! ¡Huid! ¿Pero cómo que montarse en el tren? ¿Quiénes huido? ¡Huid vosotros! ¡Huid también! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se ha aparecido un titán! ¡Nooo! ¡�! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mama! Dios, ha roto el... ¿Macho pijó? ¿Han matado a mi mamá? ¡Miren! ¡Miren! Y el papá se ha ido?! Polmoc me quedo acá conda mi lugar. ¡Macho, macho! ¡El día le habbro! ¡Que se me ha comido a tu madre! ¡Que se me ha comido a tu madre! Me las pagarás titán Me las pagarás un día Cabaré contigo Pero corred, corred vosotros Por aquí eres Por aquí sígueme Pagadeada Tengo que ir Tengo que ir a otro sitio